Me muerto los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y dolor Perdido la fiebre, se llena mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y siento en mi pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas de llanto, mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Porque a ti te debo Porque a ti te debo Mis horas de llanto, mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero